Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver en qué nos tenemos que fijar para hacer la compra de las bebidas vegetales, para elegir una de buena calidad. Cuando queremos utilizar bebidas vegetales en nuestra alimentación, por la razón que sea, queremos retirar o disminuir el consumo de leche de vaca, por ejemplo, que es la más habitual, y entonces vamos al supermercado a comprar nuestras bebidas vegetales. Os habréis fijado, esto no ocurre creo que en todos los países, que utilizo las palabras bebida vegetal en lugar de leche vegetal o leche del ingrediente que estemos utilizando, porque al menos en España la legislación no nos permite utilizar las palabras leche asociadas a vegetal cuando se comercializan los productos, es decir, en las etiquetas de esos productos para evitar la posible confusión de los consumidores. Pero claro, si yo veo que pone leche de avena, evidentemente sé que no lleva leche de vaca, pero bueno, esa legislación está orientada, vamos a decir, a la protección del consumidor para evitar confusiones. Bueno, cuando vamos a comprar las bebidas vegetales, tenemos que saber también el uso que vamos a hacer de ellas, porque eso va a influir a la hora de hacer la compra, de elegir una bebida vegetal. Podemos hacer un uso esporádico, por ejemplo, pues a mí me encanta la bebida vegetal de avellanas para tomarla con el café, porque le da un sabor delicioso, pero el resto de lácteos, por ejemplo yogures, pues los sigo consumiendo. Eso sería, por ejemplo, un uso esporádico, o no tomarla todos los días, sino unos días sí, otros no, y utilizar otros lácteos. En otros casos hay una retirada total de lácteos y eso nos implica revisar la dieta, porque aquellos nutrientes que nos proporcionarían los lácteos tenemos que cubrirlos de otra manera. ¿Por qué digo de otra manera? Porque las bebidas vegetales nutricionalmente no son iguales a la leche, no son un sustituto nutricional. Sí son un sustituto en sus usos, pero no en sus nutrientes. Por lo tanto, el calcio, las proteínas, la grasa, las vitaminas, los minerales, debemos valorarlos y utilizarlos, o consumirlos, de otros alimentos. Porque la bebida vegetal que elijamos no nos va a proporcionar esos mismos nutrientes. Y eso es algo que es importante que tengamos en cuenta. Vale, ya voy al supermercado y voy a comprar mi bebida vegetal. A mí es que me encanta el sabor de la de almendras y no me gusta nada como sabe la de soja. A mí es que la de avena me sienta fatal, porque me da muchísimos gases. Y sin embargo, la de arroz me sienta de maravilla. Primera toma de decisión. ¿Qué tipo o qué variedad de leche puedo elegir en función del ingrediente del que está elaborada? Tenemos bebida vegetal de legumbres, la de soja, de cereales, avena y arroz, por ejemplo. Tendríamos bebidas vegetales elaboradas a base de frutos secos, que principalmente suelen ser avellana y almendra. Y tendríamos también la leche vegetal de coco, en diferentes formatos también. Pero bueno, vamos a valorar hoy las de beber, las que sustituirían a la leche de vaca. Así que en sabores y en nutrientes tendríamos también ciertas diferencias en función del ingrediente base de esa bebida vegetal. Pero cuando de verdad queremos elegir una bebida vegetal de calidad, tenemos que girar la caja, girar el envase y buscar el listado de ingredientes. Vale, yo voy a comprar una bebida de soja. Os comparo entre las diferentes bebidas de soja. A mí me da igual. Pues entonces comparo entre todas. Ahí ya cada uno sabrá un poco qué es lo que quiere comprar. Pero os voy a dar las pistas o las claves para que elijáis una bebida vegetal de la mejor calidad. Independientemente del ingrediente base, de ese ingrediente que da nombre a la bebida vegetal. En primer lugar, tenemos que buscar en esa lista de ingredientes la palabra azúcar. ¿Por qué? Porque generalmente, no siempre, pero generalmente las bebidas vegetales llevan azúcares añadidos. Que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza porque la leche de vaca también tiene azúcares. Alrededor de un 4%. Esa sería, vamos a decir, la cantidad equivalente tolerable máxima de azúcar añadido. Pero muchas veces supera con creces ese 4% de azúcares añadidos. Es lo que le va a dar ese gustito, un poco dulzón, como si fuese la leche a la bebida vegetal. Dependiendo de los ingredientes, a veces hay tendencia a utilizar más cantidad de azúcares. Por ejemplo, la bebida vegetal de almendras suele ser una de las que concentra más cantidad de azúcares en su composición. Así que, primer dato a tener en cuenta, una vez que elegimos el sabor, que a nosotros nos gusta más. Sería esa cantidad de azúcares. Segundo lugar, tendríamos que buscar la palabra sal. Y pensaréis, uff, no, las bebidas vegetales son dulzonas, no llevan sal. Pues sí, sí llevan sal prácticamente todas ellas. Y así como la cantidad de azúcares se ha ido reduciendo en la mayoría de las marcas comerciales de bebidas vegetales por una demanda de los consumidores, que ya saben elegir aquellas que tienen menos cantidad de azúcar, la palabra sal pasa desapercibida. Casi ni la miramos. Es que no la buscamos tampoco, porque no esperamos que una bebida vegetal tenga sal. Y si hacemos un uso habitual, abundante, de estas bebidas vegetales, nos podemos encontrar con que la cantidad de sal total de la dieta aumenta. Y no es un alimento que vayamos a darnos cuenta de que es el que nos está haciendo aumentar la sal. Y por ejemplo, nos puede pasar. Voy al médico y me dice que tengo que reducir la sal de la dieta. Vale, pues reduzco lo que utilizo, pero sigo tomando la misma cantidad del mismo tipo de bebida vegetal. Y no consigo bajar la tensión arterial ni reducir la inflamación o la retención de líquidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay algo que estoy comiendo que no estoy valorando adecuadamente. Pues que sepáis que las bebidas vegetales incluyen generalmente sal en su composición. Así que es algo que deberíamos buscar en el etiquetado. En siguiente lugar, como ya he elegido el sabor, pues voy a comparar entre las del mismo sabor. Es decir, si yo elijo almendras, voy a comparar entre las bebidas de almendras. ¿Qué es lo que tengo que comparar? La cantidad de ingrediente que se utiliza para elaborar esas bebidas, en este caso de almendras. La cantidad oscila entre diferentes variedades. Las leches de almendra probablemente son unas de las que menos cantidad llevan, alrededor de un 2% y oscilarían esas cantidades pues hasta un 15-16% que llevarían las bebidas vegetales de cereales y la de soja. Pero bueno, esto sería algo, ya os digo, que si tengo dos marcas pues voy a ver cuál de las dos me llevo. Pues de momento vamos con que tenga menos azúcares, menos sal o nada de sal y mayor cantidad del ingrediente que le da el nombre a esa bebida vegetal. Seguimos buscando en la lista de ingredientes. Agua, por supuesto, estos van a llevar todas y ahí no tenemos duda. Pero sí que hay otros ingredientes que están presentes prácticamente siempre y serían los estabilizantes y los espesantes. Los estabilizantes son un aditivo que permite que no se separe en fases esa bebida vegetal. Si alguna vez la habéis preparado en casa, las bebidas vegetales, ya sé que resulta un poco más engorroso, pero si las habéis preparado os habréis dado cuenta que si la dejamos reposar en minutos o en horas tenemos dos fases perfectamente separadas. Incluso tres en el caso de la leche de coco porque es la única que contiene grasa abundante. Bueno, pues en este caso esas dos fases no se separan en las bebidas vegetales porque contienen un aditivo que permite que se mantenga la emulsión durante mucho tiempo. Y eso le da un aspecto mejor, más comercial, a las bebidas vegetales. Pero puede tener inconvenientes y es que esos estabilizantes generalmente se obtienen de algas. Esas algas, mantenido su consumo de manera habitual, igual abundante, que pueden afectar. Por ejemplo, podrían afectar a la tiroides y podrían afectar también al sistema digestivo porque son muy difíciles de digerir. Y bueno, nos pueden provocar ciertas molestias gastrointestinales. Los espesantes serían, o se utilizan para que, por ejemplo, cuando yo le echo un chorrito de bebida vegetal al café, no parezca que estoy añadiendo agua, sino que tenga un poquito más de densidad. Equivalente esta función sería, por ejemplo, a la grasa de leche de vaca. Cuando la quitamos leche desnatada, es como si fuese agua, pero cuando la tiene, pues ya nos da la sensación como que es algo más gordito, como más denso. Esos aditivos se podrían evitar con algunas técnicas de elaboración o de conservación más modernas, más novedosas, como por ejemplo las esterilizaciones a bajas presiones. Es decir, se puede conseguir bebida vegetal que no los contenga, pero no es tan fácil ni tan frecuente. Pero es algo que tendríamos que valorar y vigilar también a la hora de hacer la compra de las bebidas vegetales. Pero todavía hay más, hay algunos nutrientes que pueden estar añadidos. Y esto es algo que también tendríamos que mirar porque sería un criterio de selección. Deberíamos elegir aquellas bebidas vegetales que estén enriquecidas con calcio, con vitamina D, con vitamina A. Suelen ser las más frecuentes y en algunos casos se suele añadir también omega 3. ¿Por qué? Porque son nutrientes de los que perdemos cuando eliminamos los lácteos. Y de esa manera podríamos decir que tenemos un sustituto un poco más parecido nutricionalmente a la leche. ¿Qué ocurre? Que como estas bebidas vegetales apenas tienen grasa, la absorción de esos nutrientes que se añaden, de esas vitaminas y minerales es más reducida que cuando las obtenemos en su matriz alimentaria normal. Por lo tanto, nos ayudan pero no del todo. Entonces, ¿las tengo que elegir enriquecidas o no? Sí, siempre bebidas vegetales enriquecidas al menos con calcio y con vitamina A o vitamina D, que sería lo más habitual. Así que ahí tendríamos también otro criterio de selección de esas bebidas vegetales. Así que os he hablado de unos cuantos que tenéis que vigilar a la hora de elegir vuestra bebida vegetal. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!